Hay una canción muy especial para mí, me trae gratos recuerdos de las primeras veces que vine a este país Y a ver si ustedes me ayudan a cantarla, ¿les parece? No, 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 no Si tú sabes que te amé, que yo te amé, que... Tanto Si soy bueno, si soy malo Con el tiempo se sabrá Solo soy un ser humano Con defectos como tal El ser pobre era un delito Yo no era el ideal Siempre fuiste un prototipo De la chica radical Solo tenías que mirar Más adentro o más allá De lo que ven tus ojos Solo tenías que sentir De la vida azul a ti Y no ser superficial El amor es algo más Hoy hay un hermanas ¡Bien! No, 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 no ¡C Arctic! No, 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 no Quien suelo Y nos demonios Y te sobra malidad Que se siente despertar Junto a la infelicidad El ser pobre era un delito Yo no era el líder Siempre fuiste el prototipo De la chica radical Solo tenías que sentir Más adentro, más adentro Más adentro, más adentro Solo tenías que sentir De la vida su latín Y no ser superficial ¿O no? ¡De Venezuela! ¡Muy fuerte! 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 Solito solo me ha quedado, por ese amor que has despreciado, porque en dos días querida, no más adentro, más allá, más adentro, más allá, más adentro. ¡Suscríbete al canal!